La humildad abrirá más puertas de las que abre la ignorancia. Esto es Talento que mueve Aguascalientes. Yo soy Sebastián Sáenz. Bienvenidos. Hay situaciones que nos hacen pensar que estamos en el cuento de nuestra vida. Porque el juego se vuelve ambicioso al querer soñar. No hay razón más fuerte que determinar tu condena si no hay inspiración. Pero sobre todo, si tu corazón determina la impulsión. No sé cómo empezar esta entrevista porque me siento muy orgulloso y para la gente que no lo sepa, haber sido parte de la agrupación. Pero presencialmente los considero mis amigos y mis compadres. Quiero presentar primero que nada a Aram Esquivel, que hemos compartido no solamente Kendra, hemos compartido ya a lo largo de estos dos años diferentes proyectos. Y a mi querido Fer Concha, que ellos dos son parte de esta nueva banda, y digo nueva entre comillas porque desde el 2017 la iniciaste Fer, pero sí definitivamente ahorita está empezando a agarrar una fuerza muy fuerte en el rock pop a nivel nacional. Aram, pues primero que nada, ¿cómo estás Aram? Bienvenido. Ya tenemos muchos infernos. Bueno, eso sí quiero aclararles, esta entrevista es muy, muy, muy fresca, es muy amena, es entre amigos. Realmente esa es la intención para toda la gente que nos ve a través de Presumido México Televisión. Es una entrevista muy, muy amena, muy tranquila, pero principalmente quiero que se sientan con la confianza de transmitir y de sentir lo que estemos platicando. Entonces ahora sí, Aram, teníamos muchos sin vernos. Un montón, Sebas, la verdad que muchas gracias por el espacio. Saludo a toda la gente de Presumiendo México, qué hermoso auditorio. Gracias por ahora sí que invitarnos y hacernos parte de este buen proyecto. Ya teníamos un buen rato sin vernos. Sebas, igual te tenemos mucho, mucho aprecio, mucho amor, canal. Fuiste parte también aquí de esta agrupación y qué gusto volvernos a encontrar en esta nueva faceta. Pues hay mucho que platicar, ¿verdad? No, mira, tenemos el tiempo un poco reducido en esta ocasión, pero me encantaría hacer otras próximas ediciones platicando ahora de los nuevos proyectos que vienen para Kendra. Y pues también, Mífer, ya teníamos sin vernos desde el último show, pero bueno, ahora estamos aquí y me ha dado mucho gusto y quiero compartirlo con toda la gente que ya están pisando Guadalajara, el día de mañana están pisando Ciudad de México, Monterrey, las más grandes sedes a nivel nacional. Y yo personalmente me comprometo al próximo año también tratar de hacer una gira internacional con Kendra, que me encantaría realizarla, pero definitivamente que en la parte de lanzamiento musical, también aparte de Adicto a tu Miel, de este álbum que se grabó ya hace algunos años, pero que todavía hasta la fecha hay algunos sencillos del mismo álbum que todavía le falta, ese boom y definitivamente abríamos la entrevista con algunos de los títulos que hoy en día podemos encontrar en plataformas digitales. Fer, pues qué gusto saludarte nuevamente por acá. No, el gusto es mío totalmente, ya tiene bastante tiempo que no te veía. Quiero felicitarte por esta introducción tan chida, ¿eh? Gracias. Estuvo muy, muy, muy buena. Pues el gusto es de nosotros, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, aquí estamos para servirles y el gustazo de volver a verte. Pues nada, amigo, vamos empezando por el inicio. El origen de Fer, creo que a ti te compete platicar un poquito de ello. Vamos a retomarnos al 2017, ¿no? Cuando vives en Guadalajara, estás viviendo en Guadalajara y te nace la idea o el surgimiento de este proyecto de música original inédita en el género del rock pop, ¿no? Sí, claro. Bueno, realmente este sueño comenzó en el 2017, que fue cuando nosotros empezamos a componer meramente. Estuvimos dos años componiendo, hasta el año 2019 fue cuando nos metimos a grabar al estudio de grabación en la ciudad de Guadalajara, bajo la producción de Eli Prado, un gran guitarrista, amigo tuyo también. Hay que mandarle un saludo a Eli, porque Eli y Brian, que ahora también se integra en el bajo, que son cuatro integrantes actualmente y Eli ha sido pieza clave no solamente de hablar de la parte musical, sino también en la parte del manejo de la agrupación, ¿no? Claro, totalmente. Digo, Eli es un tipazo, es una chulada totalmente de persona, como bien lo mencionas. Y pues bueno, realmente ha sido, cada integrante de Kendra es un engrane, ¿no? Y realmente el engrane ha estado funcionando muy bien, las cosas se han presentado de una manera espectacular y pues bueno, súper contentos de seguir tocando en vivo y seguir haciendo música y lo mejor de todo, que es solo con tus mejores amigas. Eso es lo indiscutible. Fer, entonces, 2017, inicias con Eli. Así es. Y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, después de que empezamos con la composición, empezamos ahí a empezar a hacer las primeras maquetas del disco, fue hasta 2019 cuando decidimos meternos al estudio de grabación y pues bueno, fue todo un viaje exótica, ¿no? Fue un viaje porque realmente las grabaciones duramos, yo creo que, híjole, como un año, dos años yendo a Guadalajara cada fin de semana. O sea, realmente fue una producción que se le dedicó bastante tiempo, nos la pasamos increíble, digo, también jugábamos en el estudio, cosas que no se nos iban ocurriendo, cosas que íbamos grabando, cosas que descartamos. Fue realmente todo un viaje exótico y pues bueno, después de que nosotros comenzamos, más bien terminamos el disco que terminó el álbum, pues fue cuando conocí a este muchachote, Aram, y pues bueno, buscábamos realmente las piezas, los engranes, como bien te comentaba, para que esto pudiera funcionar. Y así fue como comenzó esta historia, este sueño. Aram, tú llegaste un cuanto tiempo antes que yo a la agrupación y creo yo desde un inicio, cuando Fer me platicó que ya estaba la nueva voz, porque hay que comentarlo, había un elemento con el cual eran el dúo y posteriormente pasa ahí una ruptura, Fer, ¿qué es lo que sucede? Pues mira, te platico rápidamente, sí, claro, hubo un vocalista al principio, éramos dos personas nada más, pero pues bueno, tú sabes que a veces las personas tienen otras ideas, otros sueños, otros pensamientos, en pocas palabras, pues se quieren dedicar a otra cosa y es totalmente válido, bro, es totalmente válido, ¿no? Nadie te va a obligar a estar aquí, o sea, ahora sí que está aquí el que quiere estar. Y pues bueno, esta persona decidió pues bajarse realmente del barco ya cuando se habían lanzado un sencillo, que ese sencillo es una de las canciones más explosivas y más ponchadas que tiene el disco. Y bueno, él decidió bajarse en ese momento del barco donde pues ya la banda ya estaba empezando a salir a flote, el barco estaba empezando a salir a flote, se decidió a bajarse del barco y dijimos, pues sabes que no hay ningún problema, adelante, que te da muy bien, sigue luchando por tus sueños, pero también nosotros vamos a seguir luchando por el de nosotros. ¿Cómo es? Definitivamente. Entonces, exactamente, entonces se salió y yo creo que como a la semana ya tenía Arambio en la mira y después de esa semanita fue cuando le dije, ¿sabes qué? Pues mira, este proyecto, le presenté la idea, le presenté el disco y pues sabes qué, yo estoy bien. Ya no le busques por otro lado, yo estoy bien. Y ahora sí, retomando lo que te comentaba, Aram, llegaste un cuanto tiempo antes que yo me incorporara también a la agrupación, para ti, ¿cómo fue llegar a ser? Definitivamente la parte vocal es el frontman de una agrupación, entonces no es un peso o un elemento que cada día puedas cambiar o que puedas sustituir, ¿no? Definitivamente hablando de temas incluso musicales, metiéndonos más a foto, las canciones, la mayoría de las composiciones de cada uno de los artistas o agrupaciones, para la gente que a lo mejor no tenga un poquito del tema de teoría musical, se crean a partir de la tesitura del vocalista, entonces en base al rango vocal que tenga cada uno de los vocalistas, es donde se crea la estructura armónica, melódica y hasta, yo creo que hasta rítmica de las canciones, entonces Aram, ¿cómo fue para ti ahora sí que combinar con lo que ya estaba? Hubo que haber algunas modificaciones en el álbum de Adicto a tu Miel, que tiene unos tintes electrónicos que Fer ya había anteriormente iniciado en la parte de la composición y que ya estaba, yo creo que ya estaba en desarrollo de producción, de hecho ya creo que ya estaba maqueteado, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces ahora, ¿para ti cómo fue ahora sí esta transición y esta entrada a la agrupación? Y de adaptarte, ¿no? Y de poder, ¿cómo poder canalizar las ambas partes? Sí, bueno, en cuanto al tema de subirme a una composición ya armada, para mí el principal reto más que nada fue montarme en este papel de frontman, yo creo que eso es lo que más cuesta trabajo de momento, porque cuando empiezas en la música no siempre eres tan fanfarrón, o sea, a veces te dedicas más a expresar y que las notas hablen, pero el frontman no, el frontman tiene que ser muy histriónico, tiene que brincar, tiene que echar relajo, tiene que conectar con la gente. Afortunadamente, yo entré en el 2020, por ahí el 11 de junio me marcó Fer, y pues genial, la verdad es que no dejo de agradecérselo, porque a mí me encantó el proyecto por la seriedad y por la estructura que tenía, entonces, desde luego que llegas y pues no vas a querer llegar, a ver, ya llegué, a ver, modifícamela, ¿no? O sea, no, o sea, te subes y das lo mejor de ti dentro de esa estructura, ¿no? Entonces, de todas maneras, cualquier pieza musical, o sea, aunque esté pensada en una pesitura, todo es transportable, ¿no? Puedes subir y bajar, incluso los karaoke lo hacen, ¿no? O sea, es algo que puedes tú como, se puede modificar, pero lo que sí es, es más bien como buscar, dale, meterle mi firma, pero respetando el trabajo que está ahí, o sea, no llegar a modificar, sino más bien sacar o potenciar ese trabajo con lo que yo traigo, ¿no? Yo creo que eso es la mejor actitud que uno puede tomar, porque he tomado adversas actitudes en otros proyectos y creo que no da muy buen resultado. Entonces, siempre que uno se sube a un barco, lo mejor es eso, o sea, buscar a ver qué se hizo y sobre eso ir trabajando, ¿no? Aram, la humildad. Tengo la fortuna de conocerlos a ellos dos hace más de dos años, pero definitivamente creo que algo que se pudo plasmar y se plasma hasta el día de hoy dentro de la agrupación, y no solamente por ustedes como personas, sino realmente también en la parte musical y en la parte profesional, y que cualquier, creo que, agrupación o artista debe de tener, es la parte de la humildad. ¿Cómo ves eso, Aram? Pues fíjate que sí es una virtud poco valorada, incluso a veces se ve como un defecto, ¿no? A veces el actuar humilde es, ay, no. La nobleza, ¿no? Exactamente. Normalmente hemos relacionado, pero sí es bien importante, yo creo, en el desarrollo profesional de cualquier carrera. Sí. Pues yo creo que, lejos de decir, no, o sea, de una manera banal, soy humilde, porque muchas veces así lo dicen, más que nada son las acciones, ¿no? O sea, las que pueden determinadamente hablar o no sobre la humildad. Esa no la dices, no la presumes. Si está, se nota. Si no está, también. Fer, y definitivamente creo que una de las partes más importantes, hablando incluso de la trayectoria de ambas partes, de este, pues ya es cuarteto, la agrupación, ¿no? Son cuatro elementos, pero realmente la parte de la figura siempre ha sido, en este caso ustedes dos, a mí, Fer. Entonces, Fer, en estos 20 años de trayectoria que tienes en el ámbito musical, ¿cómo has visto la parte del rock? Porque hemos visto que hay, incluso tenemos conocidos de agrupaciones de 80s o 90s, de los 80s o los 90s, en donde, pues, dicen que el rock no muere. Pero creo que desde el inicio, no sé si te empezó a gustar el rock o ya después fue cuando te involucraste dentro del género. ¿Cómo ves esa postura? ¿Crees que el resurgimiento del rock sea en ahora en esta variación que ustedes están, por ejemplo, ahora con esta propuesta, que es como rock pop con tintes electrónicos? ¿Crees que vaya por ahí? ¿Crees que la esencia del rock clásico como lo conocemos vuelva a resurgir? ¿Qué piensas sobre eso en base a tu experiencia profesional? Pues mira, yo creo que en esta cuestión hay tantas y tantas bandas que están volviendo a nacer, que están empezando otra vez de cero como nosotros y que realmente tienen la fe puesta en su música, ¿sabes? Que tienen la fe puesta en que el rock todavía sigue vivo. El rock no ha muerto, realmente. No digo, ahorita estamos en una súper oleada donde hay tantos y tantos géneros musicales, pero realmente yo creo que el rock definitivamente no ha muerto. Yo creo que más bien si era como cuestión de que entre todas las bandas nos apoyáramos, nos echáramos la mano y vamos todos para arriba de nuevo. Yo definitivamente te lo comparto. Yo cuando empecé a tocar la batería, créeme que no fue justamente empezando a tocar rock. O sea, yo empecé sacando canciones de Intocable, ¿sabes? O sea, pero Intocable son músicos que son rockeros, ¿sabes? Entonces, y son unos músicas a sasasos. Eso es lo que quería llegar. El género del norteño tejano, que es Intocable, Duelo, Pesado, La Firma. Claro. Tiene una composición que no cualquier ejecutante puede realizar. Claro. Y al menos, por ejemplo, en el tema del bajo, a mí una de las, de la variable que más me ha costado incluso ejercer y practicar es la parte del norteño tejano. O sea, en los tintes rítmicos, no sé si también tenga por ahí alguna similitud. Claro, totalmente, totalmente. O sea, realmente en cuestiones a la rítmica hay muchas cosas que tú escuchas de repente en un norteño o en un grupero y de repente lo escuchas hasta en un metal. Sí. Te lo juro. O sea, realmente digo, oye, esto yo lo escuché, lo he escuchado en tal rola, lo he escuchado en otra rola. Y realmente aquí hay una influencia de todos. O sea, nadie creó el hilo negro. Exacto. No es absolutamente nadie, pero yo creo que cuando tú tienes tu influencia, es bueno tener a tus influencias, pero cuando le metes tu toque, o sea, ya eres tú, ya es tu sonido, ya es tu golpe, tu ataque. Oye, Aram, creo yo la parte de lo que platicamos ahorita de un músico instrumentista o incluso en la parte vocal, que es tu área de expertise y la parte de la guitarra, que también es un excelente ejecutante. Esta parte de cambiar de género creo que te puede enriquecer bastante, ¿no? Como lo dice Fer, es mezclas adornos del regional con géneros del rock y es como, se tiene esa faceta de que para el norteño es una persona con sombrero, ¿no? Y es como un estereotipo que no es así, no es así. O sea, esta frase la quiero transmitir y me gustaría agregarla aquí. Estaba yo leyendo ahorita un libro que se llama Crecimiento para Crecer, de Walter Dine. Y una de las partes más importantes o más bellas y enriquecedoras del libro es cuando habla de que cómo puede uno, como persona, entender, cuando uno entiende que eres un alma dentro de una forma y tienes la faceta de transformación, tienes la vida comprada. ¿Por qué? Porque puedes cambiar de ropa, puedes cambiar incluso físicamente, pero tu esencia y tu alma, tus talentos, tus habilidades son tuyas, son propias, ¿no? Entonces, hablando de los géneros musicales, es mucho de esa parte de la transformación rotunda, ¿no? En donde hablamos de que puedes estar un día tocando un género y al día de mañana estás tocando rock. Pero la mezcla del aprendizaje que te brinde cada uno de los géneros, involucrarlos en la parte incluso de las composiciones o de los arreglos, es una parte, hablando en temas literales, amplia, variada, pero enriquecedora. ¿Cómo ves, Aram, sobre la parte de tú? ¿Tú también has estado solamente en la parte del rock y el pop o también has estado en proyectos de otro tipo de géneros? Pues mira, en torno a lo que comentas, yo creo que tú eres tu atención, ¿no? Al ser tú tu atención, tú puedes transformar lo que sea, tanto físico como mental o espiritual, los talentos, ¿no? Lo mismo pasa con la música, la música es un reflejo de lo que traes tú. Digamos, adentro. Y cuando se trata de componer, de hacer música, esa atención se va a plasmar dentro de tu creación artística. Entonces, yo creo que los géneros por eso ahorita son tan confusos, como que ves fusiones, incluso unas increíbles, ¿no? Dentro regional, con algo de urbano y con un poquito de pop, ¿no? Entonces, dices, ok, o un guapango con electrónico, ¿no? O sea, hay un montón de fusiones porque precisamente ya no se trata como de una ideología, como una bandera de cierto género, nada más deadcore, nada más punk. No, o sea, es abrir la mente a una expresión humana y sensorial, ¿no? No se trata de tener una más... Porque también las ideologías, desde luego, que son una expresión humana, pero la ideología ahora es como esa apertura total. Y tú lo ves dentro de los géneros, de todo tipo de géneros, incluso cuando se trata de personas, ¿no? O sea, ya cada quien transforma su imagen, su género. Y mismo uno de los más grandes artistas que ha visto en la humanidad, Michael Jackson, simplemente fue de negro a blanco, ¿no? O sea, nada más desde ahí, ¿no? Entonces, puedes transformar lo que sea y en torno a lo que esté a tu atención, pues ahí está tu creación artística, ahí estás tú, eso eres tú. Exactamente. Pues bueno, muchachos, amigos, compadres, nos tenemos casi que despedir. Se nos fue el tiempo volando en este programa. Y no sé en qué momento, ya me está avisando producción que ya es casi momento de terminar la entrevista. Pero antes de terminar, Fer, ¿quién es Daniel Concha y José Concha para ti? Son mi bandera, mi apoyo, mi cobija, son los amores de mi vida quienes siempre estuvieron apoyándome en todas mis decisiones. Pero Daniel, tu mejor amigo y compañero de vida. Totalmente, siempre, una persona que siempre ha estado al pendiente de mí, que nunca me ha dejado, que siempre ha estado acompañándome a todos lados. Peleas de hermanos, pero tengo que tocar en tal día y es el que está hasta adelante apoyando a la banda. Nos bajamos del escenario y luego ya con nosotros. Y qué chido, muchas felicidades, tocaron súper bien. Híjole, pues es mi compañero de vida, mi hermano y pues es la persona que, de las personas que yo más amo en mi vida. ¿Aram? ¿Sofi y Nelly? ¿Cómo eres? No, pues son mi motor. Son la alegría de lo que induce mi vida, mi corazón. Es mi lugar seguro cuando estoy con ellas. Es esa energía femenina del universo donde llego y puedo estar, digamos, cobijado, ¿no? Y a la vez es ese instinto de protección hacia ellas. Es como lo que te mueve a ir por más, por más a cada día salir y romperla porque sabes que ellas merecen eso y sobre todo merecen a alguien que sea pleno con ellas. Sofí cambió mi vida. Yo decidí dedicarme a la música cuando llegó Sofí porque yo le dije, ¿sabes qué? Le voy a decir a mi hija que vaya por sus sueños, que haga lo que ame y que eso la va a hacer exitosa y plena. Y yo no estaba haciéndolo. Entonces dije, no puedo decirle eso sin hacerlo. Siempre te cargas un ejemplo. Exactamente. Y por su culpa estoy en la música y gracias a Dios te estoy vivo y me va muy bien. O sea, digo, no digo que sea rico, pero no me va mal. Entonces, y sobre todo que me levanto todos los días feliz de mi trabajo, feliz de lo que hago, de lo que me dedico. Porque el éxito no se trata nada más de cuánto hay en tu cuenta, sino de cuánto disfrutas cada momento, cada minuto. Y Nelly, Nelly es el amor de mi vida. Yo con ella sé que puedo ir a donde sea y puedo soltear cualquier obstáculo. Y somos un gran equipo. Yo creo que Nelly es mi equipo inquebrantable. Yo con ella soy muy fuerte. Y los tres juntos, digo, para mí eso es el significado de transitar por este mundo. Ese amor que encuentras en la vida y mi hija es eso. Ella es la manifestación de ese amor. Ahora sí que me pones muy sensible cuando me preguntas quiénes son ellas. No tengo mi razón de vida porque mi razón de vida se complementa con ellas. Pero pues, sí. Sí, claro. Una última cosa, mi querido Sebas. Realmente Kendra es una banda muy bendecida porque contamos con el apoyo de nuestras familias. Tanto desde los papás de Aram como la familia de Aram, como desde mis papás, como desde toda la gente que compete a Kendra. Realmente somos una banda súper cobijada por nuestros seres queridos y que la verdad siempre han estado ahí al pie del cañón para impulsarnos y aventarnos hacia adelante. Ellos son Fer y Aram, parte de, y líderes de la agrupación Kendra, orgullosamente hidrocálida con una mezcla de la tapatía. Y quiero saludar también finalmente a Eli, que también ha sido parte indiscutible de la historia de ustedes. Y también a Brian, que se integra en el bajo hace algunos cuantos meses. Fuera de la historia de Kendra, quiero agradecerles por abrir su corazón, por abrir principalmente su oportunidad de transmitir a toda la gente que nos ve lo que hay detrás, la parte humana que está detrás de la parte artística, ¿no? Que muchas veces, sin querer, dejamos a un lado. A veces es subir al escenario, aunque la estés pasando de lo peor y es... Mal, con el corazón roto, triste, deshecho. Te tienes que salir siempre. El show debe de continuar. Como la frase lo dice, el show debe continuar. Aram, Fer, gracias por acompañarme aquí en Talento que mueva Aguascalientes, porque ustedes son Talento que mueva Aguascalientes. Y definitivamente no solo Aguascalientes, sino México. Síganlos en redes sociales, por favor, como Kendra MX. Y sigan disfrutando de Adicto a tu Miel. Este álbum, indiscutiblemente, también está Vuela, que es otro de los sencillos que ya estuvimos escuchando a lo largo de esta entrevista, que promete bastante. Es un género que deben de ustedes de conocer, aparte de los videos que ya están realizados, de las producciones. Y me gustaría sentarnos en una próxima edición para platicar de todos los temas que se quedaron pendientes. Es hablar de los planes que tienen ustedes como agrupación. Pero principalmente de esa parte de vida personal, de la parte profesional, que definitivamente son dos talentos que no solamente es en la parte musical. Son unos seres humanos increíbles que tengo la fortuna de considerar mis amigos. Pero principalmente la agrupación es algo que personalmente agradezco y valoro mucho. La fortuna de esa calidez y esa fuerza de la agrupación en temas musicales. Y pues nada, síganlos en redes sociales nuevamente, por favor, no dejen de visitar. Y próximos conciertos, está la próxima tira que ustedes van a realizar. Sí, bueno, viene la promoción de este lanzamiento. Vamos a lanzar el sencillo que se llama Agonía. Es lo que viene, es un videoclip que ya estuvimos rodando. Está a mitad del rodaje. A lo mejor ya cuando ven este programa seguramente ya va a estar por lanzarse. Y de ahí viene ya el disco completo. Ya para que lo disfruten, lo hagan suyo. Porque es suyo, es para ustedes. Entonces, disfrútenlo. Hagan suyo de cada rola, cada letra. Es algo que tiene mucha alma, mucho corazón. Y es para ustedes. Así que, espérenlo próximamente. Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias, Aram, por estar aquí en este espacio. Quiero agradecer al Hotel Aguascalientes por abrirnos también las puertas de aquí del hotel para grabar el programa de Talento que va a Aguascalientes y todo el apoyo a Presumido México Televisión. El área de producción, quiero agradecer a Jero Luna. También a Fabián Romero, productor de este programa. Y al área de ventas, Ángel Flores. Y todo el equipo de Presumido México Televisión que todos los días, por más de 20 años, realizamos producciones audiovisuales que generan valor a México. Mi nombre es Sebastián Sáenz. Y definitivamente, me gustaría decirles a todos ustedes que este tipo de programas, este tipo de proyectos, más que transmitir la parte musical y artística o cualquier tipo de talento que traigamos, cualquiera de las áreas, es contar historias, contar historias en donde nos permitan, como lo dice Aram, levantarnos cada día pensando que podemos ser mejor que ayer. Gracias, muchachos. Y nos vemos a la próxima en esto que es Talento que mueva Aguascalientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!